¡Sacerdote! 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 Que ella todo lo que siente quisiera gritarlo pero no se atreve Que ella le pide a su Dios que haga que le borre de su pensamiento Como que le dé tu amor Y ella vive enamorada, se muere por él, quien no sabe nada Y ella todo lo que siente quisiera gritarlo, pero no se atreve Y ella le pide a su Dios que haga que le borre de sus pensamientos O que le dé su amor Siempre que la gente se agrediza, se queda rezando, no tiene prisa Llena de ternura y con prudencia, le mira así que él pueda darse cuenta Luego se dirige al confesionario, aunque su alma esté limpia de pecado Pero así es feliz, aunque ha sido un rato, al estar allí cerca de su amado Y ella vive enamorada, se muere por él, quien no sabe nada Y ella todo lo que siente quisiera gritarlo, pero no se atreve Y ella le pide a su Dios que haga que le borre de su pensamiento Y ella le pide a su Dios que haga que le borre de su amor Y ella vive enamorada, se muere por él, quien no sabe nada Y ella, quien no sabe nada, se muere por él, quien no sabe nada Todo lo que siente quisiera gritarlo, pero no se atreve Y ella le pide a su Dios que haga que le borre de su pensamiento O que le dé su amor